Pues creo que esta es la más especial, después de noche como de ayer, bueno, sigo siendo muy emocionado, es que era una noche increíble y estoy muy agradecido de poder vivirlo. ¿De verdad que no ha sido fácil, no ha sido fácil cuando quieres hacer algo, ayer no salían esos últimos dos puntos y quiero dar las gracias a Troy por buscarme tres o cuatro veces, hemos perdido un par de balones, pero al final lo hemos conseguido y queríamos hacerlo antes posible y era un momento increíble, creo que es muy bonito para cualquier jugador que viva esto, especialmente como yo en un club tan especial para mí como Uca Murcia. Estuviste varios años fuera de Murcia, no sé si con dónde fuiste, tenías que volver a venir y que esto te llegara a pasar, o era algo que cuando estabas fuera, en algún momento dijiste, y si no vuelvo nunca a Murcia, lo hubieras perdido, ¿no? Sí, las cosas podían ir a otro camino fácilmente, pero al final he vuelto y al final he conseguido esto, y el otro día estaba viendo unos vídeos de hace diez años con nuestro Prezi en su despacho en la universidad, y de verdad que me he sentido muy emocionado de haber visto ahí, y quiero darle gracias ahora por hacer caso a Alejandro en este momento, y traer un niño de 21 años en un momento tan complicado para el club y lo hemos sacado adelante y seguro que él estaría muy feliz para mí. Otra pregunta. ¿El presidente? No, no, quería preguntar si, sobre todos estos puntos, tienes alguna ganasta que la actividad, no vas a estudiar, no� a estudiar en el camino, gracias a los abogados profesionales, o se estudiará a la ganasta, o se estudiará a la ganasta, o se estudiará a la ganasta, y si también hay alguna otra que requiere, por ejemplo, Sí, por lo de ayer, creo que la más especial es de ayer, de última canasta cuando rompí este récord. Y la otra canasta, puede ser mi sueño, es ganar un trofeo con UCA Murcia. Y sería esta canasta, si puedo estar a meterla yo o cualquier otro compañero, pero sería esta canasta. Mi sueño es conseguir un trofeo con este club y creo que lo merecemos todos. Bueno, Lima, dentro de todas las emociones en el postpartido con la sorpresa que te preparó el club y con la gente animándote, hay un momento muy especial donde dices, yo me considero un murciano más. Entonces la gente estalló, gritó y se puso muy contenta. No sé cómo viviste ese momento tan especial, tú lo has dicho antes, un niño que llegó con 21 años aquí a Murcia y que después de tantos años es capaz de decir, delante de todo un pabellón, delante del público, soy un murciano más. Sí, de verdad que me siento así, me siento así y voy a repetir otra vez que sé que no he nacido aquí, que no soy de aquí, pero después de tantos años y después de recibir tanto cariño de tanta gente y creo que puedo decirlo. Creo que para mí es la mejor tierra del mundo, me encuentro muy cómodo aquí, estoy muy feliz aquí y por eso lo digo, lo siento de verdad. ¿Álvaro? Sí, Real Madrid cuando juega para un trofeo se transforma, es un equipo muy diferente y suben muchísimo su nivel. Es un super equipo, uno de los mejores equipos de Europa, pero para nosotros es muy especial jugar esta copa. Creo que todos mis compañeros y todo el equipo estamos muy enfocados en este partido. Hoy tenemos un día de recuperación, pero ya mañana empezamos a preparar este partido y si nos ganan no va a ser fácil. Al final vamos a darles mano, pero vamos a hacer un buen partido, estoy seguro. Confío en mi equipo y vamos a hacerlo bien. Sí, no sé cuánta presión van a tener ellos. Porque después del partido que jugamos contra ellos aquí, les hemos ganado y seguro se quedaron con muchas ganas, que lo dijeron varias veces, pero va a ser un partido muy difícil, muy complicado y si llegamos a estar en partido todo el rato puede pasar cualquier cosa. Pero otra vez tengo que repetir que el equipo que tienen es de otro nivel, es de un nivel superior y tendremos que estar a un nivel muy alto para poder competir por ellos. Y aquí, bueno, para Lila de Canadá ya, ¿haciendo un partido como el de la Liga se puede pasar en la Antoria o en el hecho de la Copa, el Copa existe un poco más? Ellos, el partido este que jugamos aquí en Murcia, tenieron muchas bajas y otra vez tengo que repetir que cuando juegan para un trofeo van a estar mucho mejor, van a estar mucho mejor y creo que Tabárez cambia mucho su juego, cambia mucho su juego en defensa, en ataque, es un jugador con un X factor y va a ser un equipo muy distinto. Tenemos que dar mucho, mucho, mucho más nivel para poder competir. ¿Dos veces ha sido la futa en Murcia y la Copa del Rey? ¿Las dos veces ha llegado a semifinales? ¿Esta es la futa en la futa? ¿No es la futa? A todos nosotros nos gustaría que lo ganemos o que ganemos a toda la competición, pero a ver, a ver qué podemos hacer. Nosotros estamos muy felices de estar ahí, por nuestro trabajo hasta ahora y este trabajo vamos a seguir haciéndolo, da igual que pase en la Copa, pero seguro que todos nosotros estaríamos muy felices que podemos seguir avanzando a semifinal, a final e incluso a ganarlo. ¿Podría también un detalle con otra leyenda del club como Seyro Rojas? ¿Tú te imaginas tu camiseta con la primera partida de los deportes? Sería una ilusión muy grande para mí. Sería un orgullo e incluso con Sadi que hemos pasado tantos años juntos, yo estaría muy feliz que un día pueda pasar eso. Ayer después del partido me llamó, hemos hablado, me felicitó y yo tengo un cariño especial sobre Sadi.